Música Nos encontramos aquí en Madrid para la presentación de los auténticos librados. En este caso, uno de ellos es Tiempo de Plomo, Grupo de Acción y Defensa Confederal, escrito por Juan Alcalde. El otro es El Camino del Bien, el libro de Leno Saña, que trata de dar una respuesta a un punto de su mano. Como Juan se ha encargado un poco de traer a Leno que viniera a la presentación del libro y tal, vamos a dejar que él nos cuente un poco parte de su libro y además haga unas preguntas a Leno. Bueno, ante todo, ya el mero hecho de tener que presentar a Leno, le conozco desde hace muchísimos años. Para mí es todo un honor. Si yo estoy dentro del movimiento libertario, una de las personas a las que le tengo que agradecer, despertar esa conciencia en mí, es a Leno Saña. El libro este de Tiempo de Plomo, Grupo de Acción y Defensa Confederal, no es ninguna apología de la violencia y además no debe tomarse por nadie en esa faceta. Es un libro de recopilación documental sobre una estructura orgánica que existía en la organización, creada en 1931, que se llamaba Los Comités de Defensa. Se crearon para defenderse de las agresiones y he recogido una serie de documentos inéditos hasta ahora que salen publicados ahí unos cuantos, que son informes de la Secretaría de Defensa después de la Segunda Guerra Mundial. Bastante extensos y curiosos de ver y que demuestran claramente que la lucha contra el franquismo no la llevaba solo el Partido Comunista, sino que los libertarios a través de la CNT estaban en ellos. Luego llegaron las vicisitudes de la lucha antifranquista, pues como todos sabéis, la CNT, el movimiento libertario, hay un apogeo en el 45-47 de la lucha guerrillera que desaparecen fundamentalmente ya en los años 50 y primeros de los 60. El libro es una trayectoria histórica desde que se crean las primeras asociaciones obreras en España, la primera, la Federación Regional Española, sección de la IT, aquí triunfó la tesis vacuninista, las ideas vacuninistas libertarias, antiautoritarias, en detrimento del sector marxista, autoritario, que aquí en España tuvo muy poca acogida. Bueno, pues ya, en la Federación Regional Española, ya ante la situación de represión que sufrieron los compañeros de las primeras asociaciones obreras y el asesinato de afiliados y militantes, pues decidieron crear una estructura que podríamos llamarla el precedente de estos comités de defensa que se llamaban los defensores de la libertad. Los defensores de la libertad que serían los responsables y los encargados de hacer las acciones de represalia contra aquellos que actuaran contra las asociaciones obreras. Pertenecieron a los defensores de la libertad personajes históricos tan conocidos como Anselmo Lorenzo y el mismo fundador del PSOE, Pablo Iglesias. Ahora cualquiera diría, joder, Pablo Iglesias en los defensores de la Internacional. Pues sí, él era uno de los miembros de los defensores de la Internacional. Luego, la historia del movimiento obrero es la historia también de estos grupos de acción. También hay que mencionar que en ese Congreso de Zaragoza del año 31 también se le da visa orgánica a otra estructura que ya existía desde hacía mucho tiempo en las grandes ciudades que eran los comités de barriada. Os preguntaríais qué eran los comités de barriada. Pues podríamos decir que los comités de barriada de la época de los años 20 pues podrían ser como las asambleas del 15M, del 22M en los barrios. Los comités de barriada estaban formados fundamentalmente por la gente joven, los chavales jóvenes, amas de casa, inquilinos, asociaciones de inquilinos, ateneos. Esos conseguían un local y en ese local se hacía una actividad cultural, social enfocada fundamentalmente al barrio. Claro, que pasaba que la mayoría de los que estaban allí y sobre todo los trabajadores estaban muchísimos de ellos afiliados a la CNT. La CNT que era la que existía. Los marxistas, claro, como la parte social se encargaba de ella el partido político, la parte económica se encargaba de ella el sindicato. Los libertarios conseguimos la trabazón con los comités de barrio y conseguimos que la parte social se integre en la organización sindical. Fue una buena innovación. Y ahí los compañeros estuvieron al quite, supieron ser bastante cerebrales y razonables porque eso lo que supuso al reconocer los comités de barrera le dio un auge mayor todavía a la CNT. Vemos que aún siendo un libro histórico plenamente vigente, es decir, podríamos cambiar el título de tiempos de plomo por tiempos de goma. Parece ser que ahora la policía se ceba con las pelotas de goma y que las políticas por decirlo de alguna manera de creación de leyes que están haciendo en el ejecutivo y en el legislativo tienden todas a reprimir y de alguna manera a callar la voz del pueblo. Parece ser que estos comités de barrio están empezando a funcionar como tú bien has dicho a través de las asambleas de 15M. ¿Cómo ves tú esta situación actual? Mira, en la charla de la presentación de los libros ha hablado un compañero que sé que pertenece a la asamblea de Vallecas y ha hablado y ha dicho que uno de los déficits y de los hándicaps que él está encontrando en todo este tema del movimiento este vecinal de asamblea de barrio es que hay una falta total de organización y el compañero está dentro integrado y militando. O sea, eso es un dato muy interesante y que la gente debe empezar a pensar no se puede estar esperando a crear una organización yo soy de los partidarios que me gustaría que se integraran en un movimiento libertario así os lo digo. Y cuando he hablado de los comités de barriadas es para que dentro de nuestros medios se vea que tenemos posibilidad de integrarlos no es integrarles a la fuerza eso lo tienen que decidir ellos. Entonces, ojalá vean la luz y vean que una de las posibilidades de organizarse es a través de ahí. Claro, luego habría que pensar si se puede recuperar ese acuerdo orgánico del 31 porque en la actualidad sí, asumimos los congresos en CGT del año 31 de la CNT la CGT asume esos congresos no asume otros congresos de la CNT a partir del 76 o el 77 o el 78 pero todo lo anterior los asume entonces no habría que hacer nada nuevo eso ya estaba reflejado entonces habría que activarlos pero tienen que ser la gente de estas asambleas de barrio o entonces se creaban ateneos dentro de las barriadas los que tienen que darse cuenta o sea, si la estructura ya está creada el tema está en que tengan la confianza para meterse aglutinarse dentro del movimiento libertario porque como sabéis nosotros no nos gustan los temas de los partidos políticos o sea somos anti no apolíticos ni vamos en contra de la política porque creo que los libertarios son los en base al sentido aristotélico de la palabra política somos los más políticos que hay estamos en contra de todo el tinglado de la política como nos la han estado vendiendo hasta ahora y entran dentro de ella los partidos políticos nosotros no queremos saber nada con ellos en ese sentido ni vamos a pedir el voto para ninguno o sea lo tenemos muy claro entonces a lo mejor hay gente que por esa vía desconfía o nos ven muy utópicos pero bueno yo creo que esto viendo la manifestación que hubo el 22 de marzo donde se reunieron aquí cerca de 2 millones de personas aunque vayan diciendo que había 40.000 yo no había visto nunca en Madrid y llevo saliendo a muchas manifestaciones la cantidad de banderas roja y negras que vi nunca lo había visto no te vamos a dejar que sigas hablando del libro porque seguramente nos lo contarías todo es que entonces no lo compra nadie la gente no lo compraría ni lo leería claro de lo que se trata pero si te vamos a dejar que le hagas unas preguntas a Heleno y que de alguna manera degranéis este camino del bien que da una respuesta al mundo de su humanidad si el camino del bien estas son las joyas que nos regala Heleno Sania de vez en cuando de vez en cuando nos regala una joyita cada año cosas así nos regala alguna y a mi este libro me ha encantado porque le veo menos filosófico menos filosófico que otros que ha hecho había preparado una serie de preguntas que bueno no tienen mucho que ver con el libro podrá parecerle alguno pero a mi si me parece que tienen que ver mucho con el libro y con la realidad que estamos viviendo son preguntas de actualidad de actualidad vivimos en un sistema realmente competitivo inhumano inhumano me voy a aprovechar del conocimiento que tiene de las personalidades germánicas Heleno por todos los años que ha estado viviendo allí y es un lujo que tenemos el poder preguntárselo a él con los hechos que se están desarrollando en Ucrania últimamente yo te preguntaría Heleno que ante los últimos acontecimientos que están surgiendo en Ucrania y dado autoconocimiento de la realidad alemana podríamos decir que asistimos a un nuevo expansionismo germánico hacia el este el expansionismo el neo expansionismo germánico se produce a partir de la fundación del mercado común europeo Alemania pierde la guerra está desacreditada en toda Europa porque ha hecho correr la sangre ríos de sangre en toda Europa y necesita rehabilitarse entonces el papa Pío XII creo que era el canciller de Navarro y la CIA deciden montar un tinglado europeo para que Alemania sea otra vez acogida en el seno del continente que le permita exportar sin aduanera sin aduana porque Alemania es un país sin materia aparte de carbón no tiene materias primas ya este fue el problema de Hitler que tenía que recurrir a la riqueza de nuestros productos naturales y Alemania necesita exportar para sobrevivir y con respeto al este pues siempre ha tendido a a influenciar a apoderarse a expandirse hacia el este como dijo Hitler en su libro autobiográfico mi lucha nuestras colonias son el este de Europa y yo esto lo he vivido a nivel personal he dado cuenta del de la de la tendencia a dominar el este de Europa por ejemplo yo he sido invitado por la fundación EBER en el cruce de fronteras Polonia y Alemania y había invitados participantes en el coloquio este fin de semana de todos los países del este pues lo primero que yo veía que me da la pena los discursos las intervenciones a favor de Alemania países que habían sido jodidos acribillados asesinados por ejemplo Yugoslavia Yugoslavia en la fía de Polonia Polonia y todos pues nada a la mera el culo a los alemanes para decirlo un poco y Alemania ha logrado eso que bueno también la operación fue posible por la complicidad de de Francia de gol al principio quería ser el eje de Europa sin Alemania someterla pero se dio cuenta que era una ilusión porque Alemania es potente por sus habitantes por su potencial técnico y su densidad demográfica y entonces con la anuencia de Francia hablaron del eje franco-alemán no ha habido eje franco-alemán ha sido Alemania la que ha cortado el baglao y los franceses se han conformado con la retórica o sea que como dicen el eje y tal el eje y la si somos el eje no es Alemania la que corta el baglao y cada vez más porque los franceses desgraciadamente pues la economía desciende y los alemanes en el momento bien no tienen grandes problemas a pesar de que hay aquí una en Alemania una inmensa injusticia social total que Alemania la primera operación la más grave operación del expansionismo hacia el este fue que el ministro de asuntos exteriores reconoció la soberanía de Croacia y aquí empezó todo el lío de que son los alemanes los primeros de eso no se dice nada y aquí en 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 Ucrania está pasando un poco de lo mismo ellos el anticomunismo feroz que llevan dentro el antisovietismo porque imaginaros que Alemania ha sido humillada por los rusos jodida aplastada y entonces esto no lo olvida nunca la raza superior ha sido abatida humillada jodida por la raza inferior porque los rusos eran de segunda categoría la raza aria no son son eslavos son de categoría imaginaros a ti joder que significa nos jodieron nos aplastaron en Rusia empezaron se fueron o sea o sea que algo no diré que es una operadora es la mecánica siempre el boxeador ese que es un pro alemán porque se ha hecho en Alemania bueno no nos estrenamos ¿cuál crees que debería ser la actitud de las religiones mayoritarias ante este periodo histórico de crisis y corrupción generalizada? bueno parece ser que que el papa este pues la la impresión que tiene de los primeros venidores de papado pues es un tío que me gusta porque dice cosas que no ha dicho otro papa el otro papa el el alemán el Ratzinger fue el que representaba en Roma el santo oficio que tiene eso tiene otro nombre de la congregación de la feita y es el santo oficio y se cargó a muchos representantes de la teología de liberación era un papo muy tradicionalista y el papa este y aún no lo reconozco a fondo y todavía es temprano para decir la última palabra pero lo que es por ejemplo en ¿cómo se llama el pueblo italiano? en Blampedusa Blampedusa el tío allí hizo una intervención con los pobres emigrantes joder me emocionó o sea que ahora bien aquí tenemos el roco o sea hay una iglesia todavía muy muy clerical en el sentido negativo de la palabra hay de todo como en todas partes yo tengo un amigo teólogo que estuve el otro día que está ahora en Salamanca que espero verle mañana que está no digo su nombre por si no quiere pues este es un teólogo que es más crítico que yo a la hora de criticar todas las mafias teológicas de Roma y todo lo que hay o sea que la iglesia la iglesia desde luego va descendiendo hay una minoría de gente en Alemania más que aquí todavía las iglesias están vacías hay dos días de misa a la semana y a veces yo paso por allí y está abierta en verano la iglesia y veo a 12 personas ¿crees que el modelo económico social capitalista ha entrado en una caída en picado? seguirá como hasta ahora no cambiará o sea que tenemos que estar preparados para estar más jodidos que ahora sobre todo determinadas regiones del mundo y hacer pronósticos sobre esto el régimen no cambiará hasta que la gente responda además no sé qué va a pasar yo no veo yo no veo a plazo inmediato que ni la gente reaccionará debidamente para para poner fin al sistema este ni el sistema cambiará esencialmente seguirá engendrando contradicciones dramas tragedias sin solución y se va y vamos todavía a más gravedad por lo que respuesta por lo que respecta a las posibilidades de superar a través de las masas del pueblo tampoco veo una solución a corto plazo porque la gente no está preparada porque ha habido una fase muy larga de embrutecimiento moral e intelectual que se han creído los mitos de la abundancia de la sociedad del bienestar y estamos todavía en eso hasta que la gente no se libera de estos mitos no podremos entrar no podremos organizar o contar en serio con un proceso de resistencia real veo aquí el libro que dice el triunfo de la sociedad laica no solo no ha hecho más feliz al hombre sino que por añadidura ha dado nacimiento a una serie de mitos falsos y los cantos de sirena del más dudoso la pregunta es la siguiente eso son los cantos de sirena eso te hacía la sociedad del bienestar el siglo XXI será un siglo espiritual o no será para para ofrecer resistencia se necesita un mínimo de condiciones previas y ahora la gente está jodida con sus problemas personales porque además de estar de haber perdido el sentido de la lucha solidaria tiene problemas personales a veces inmensos no tiene trabajo pensando cómo va a pasar el día cómo va a pagar el alquiler o sea que es una situación y eso lo aprovecha el sistema lo sabe y machaca cada vez más porque sabe que la gente no va a salir a la calle y si sale a la calle como en la marcha de la unidad es pasivamente devotamente y los que emplean la violencia desbaratan todo todo lo que pueda ser bueno en las porque los chavales irresponsables o provocadores lanzados por la poli los agentes provocadores desde luego no se acercan tiempos más difíciles todavía de los que estamos viviendo esta es mi y decir otra cosa y fabricar falsos optimismos yo no sirvo para eso los compañeros querían hacer también una pregunta parece que seguir un poco con el tema del libro o sea que nos acercaría alguien y si es más difícil hoy elegir la bondad es más difícil porque la vida es más jodida porque estamos en una sociedad competitiva donde tiene la alternativa de joder al prójimo o caer estamos se llama competir competir la competencia pero esto es un eufemismo que no viene más que decir lo que joves el primer teórico de la sociedad burguesa fue joves en el leviatán le llamaba la guerra de todos contra todos y estamos en la era joviana de la guerra de todos contra todos y ahora se llama competencia y entonces la competencia crea un tipo de individuo que por necesidad de sobrevivir pues vive y sobrevive jodiendo a los demás porque la persona que le rodea no es el amigo el compañero en potencia es el rival a partir de los puestos de trabajo y entonces crea una sociedad agresiva no tiene sentido en realidad la gente pujones y tal hay un compañero que me pone una pregunta que puede venir al caso que dice que piensa de la deshumanización de la ciudad y si cree que la regeneración que puede haber que puede ser marginal en el medio rural puede ser una alternativa si es menor de su mayor yo soy enemigo total de la gran ciudad de la metrópoli la ciudad ideal sería la ciudad de Sócrates Atenas tenía 30.000 habitantes en Hace la Cultura la gente iba al Ágora allí es donde Sócrates buscaba diálogo y donde se diría todas las asambleas y tal y el la visión de que es posible retornar a la vida rural me da risa es irrealista pero está destruido el razon no puedes volver atrás el dolor ablandaría los corazones para llevarnos al bien el dolor sentir compasión es un sentimiento natural cuando tú ves sufrir a una persona o un accidente la primera reacción es dolerte y si puedes ayudarte y tal esta es la primera reacción del hombre natural porque decía Juan yo soy russoniano Joves por ejemplo Joves atacaba al hombre primitivo al hombre animal tenía una contención muy negativa Joves dice que no que el animal salvaje Levon Sobash es tímido miedoso y no agresivo es la enseñanza de Rousseau entonces estaría más cerca de la verdad Rousseau Rousseau por supuesto y además con el con el añadido de que Rousseau fue el primero que vio la civilización creada por el hombre a través de la tecna del homo faber como un proceso de degeneración del hombre natural es el primer crítico de la civilización en este sentido ahora fue más visionario que otra que por ejemplo todas las ideologías sobre todo el marxismo que han concebido la historia como un proceso de progreso indefinido la ilustración en francesa sobre todo y luego el marxismo Hegel y Rousseau se sale de tono y dice no estaba solo en este aspecto los ilustrados aparte de él que era ilustrado también siempre con la tesis del progreso indefinido tesis que asume sobre todo el idealismo alemán Hegel concretamente y Marx que era antiidealista era materialista en la conducción pero asume todas las tesis fundamentales y cree que la historia por sí misma nos llevará al paraíso ya lo ves como o sea que el marxismo no ha cometido solamente el error de convertir el marxismo en una tiranía terrible el esteranismo sino que el propio Marx desde la historia ha demostrado que toda su teoría es una superchería nada más la referencia entonces está en uso más sus referentes por un lado en estilo porque como hablaban yo utilizo la historia del pensamiento universal como manual sus libros son de una limpieza que acercan a alguien que no tenemos quizás más capacidades en un tema común una filosofía que a mí de verdad me emociona entonces ¿quiénes son sus referentes en ese estilo y además en el fondo que veo que Rousseau puede ser uno de ellos? Sí, es bueno es enriquecedor sobre todo os recomiendo a Camille no sé supongo que el libro suyo el libro fundamental para orientarse ideológicamente es El hombre rebelde El hombre revolté este es el libro fundamental es mi hombre es la persona con la que me siento más dedicado y luego aparte de este tiene libros ya más de ficción de literatura ficticia que es la peste sobre todo porque aquí en la peste precisamente está el problema del bien y del mal y hay un libro que ya tiene menos importancia en el plano de las ideas que es la chute la caída es muy bello ¿Ha vivido con nostalgia esos años con cierta nostalgia a la lejanía de Madrid? siempre siempre he tenido nostalgia de Madrid siempre y la tendré hasta el fin de mis días soy muy español y esta nostalgia y este amor a España me ha permitido en gran parte dos cosas sobrevivir a la lejanía y darme la fuerza interior para combater para escribir mis libros mis libros en alemán que son libros muy batalladores muy polémicos y de una dureza contra niños y esto me ha dado la fuerza siempre pensando en Don Quijote yo tengo un libro que se llama Don Quijote en Alemania está en alemán no está Don Quijote en Deutschland y allí pues es un poco pero es mi amor a España yo no soy nacionalista cuidado en absoluto abomino los nacionalismos pero es más un espíritu popular ¿no? exactamente me encanta España porque es un país distinto Fraga acuñó un eslogan publicitario y decía toda la verdad que retrataba Spain is different Spain is different este es el eslogan quiso atraer a los turistas porque Franco no quería turismo pero Fraga más realista dijo necesitamos dinero Italia abrirnos inventó el eslogan publicitario Spain is different España es diferente y es verdad pero ahora no conectamos con el anarquismo como como cierta génesis que ha habido también de un cristianismo quizá de base que luego yo quiero saber porque alguna vez he tenido política con compañeros que niegan la mayor al ser el anarquismo un movimiento industrial y deciden y dicen esto es un movimiento industrial el anarquismo es esto los abuelos de sus abuelos ya veo por donde vas yo he dicho en mis libros en más de uno de ellos que el anarquismo es la última versión colectiva del cristianismo español aunque se haya nacido en la era industrial es ese misticismo esta entrega un ideal la capacidad de ser todo esto es cristianismo no tiene que ver con la iglesia es algo como don Quijote en el fondo ¿qué sucede ahora que la gente joven es más sedonista y parecemos más a la cultura global exactamente ahora es sedonista totalmente es el veneno que utiliza el sistema para tener a la gente pues contenta venga la juerga y tal venga pasarlo bien y el consumo y ahora y el viaje de vacaciones y el coche y la moto y así es ¿cuál es la forma de prepararse para la muerte? es más o menos la verdad su forma en particular está siendo centrarse en ese camino del bien en esos libros que están orientados a entender una filosofía y una una prepararse para la muerte es un tema filosófico Sócrates ya dijo no recuerdo en que que la labor de la filosofía decía Sócrates es prepararse para la muerte yo no estoy muy convencido de ello personalmente pues no temo a la muerte lo encuentro una ley natural no digo que la espero con alegría o que pero cuando venga el momento pues sereno ahora me jodería mucho pues crear problemas a mi hija que estuviera enfermo inútil allí y tal pero mientras pueda yo hasta como hasta ahora desenvolverme por mi cuenta pues me gustaría todavía vivir unos años y por mis amigos por las personas que me quieren todavía estar unos años pero no me hago ilusiones porque estoy preparado cada momento para poner para que acabe me jodería Gracias por ver el video.